Todo lo que sucede en nuestros vecindarios de una forma veraz, aquí en Comunidad. Nos encontramos aquí en Quitasueño de Jaina, de San Cristóbal. Estamos recorriendo el lugar para llegar a la casa del joven Wendry Emanuel Díaz Agüero, la cual tendremos una breve entrevista sobre su condición. Wendry Emanuel Díaz Agüero es un joven con discapacidad motora en las manos y en los pies. Vamos a tener una pequeña entrevista con Wendry, la cual nos contarás. Él desarrolló una herramienta de SCRAF para personas con este tipo de discapacidad. Esta herramienta tiene un código que también se sale automáticamente y lo pueden usar a través de los celulares. Wendry, ¿desde cuándo padece de esta enfermedad? De que cuando yo iba creciendo, parece que se me estaban teniendo problemas de la mano y de los pies, que se iban encogiendo los nervios, entonces me hicieron varias operaciones y estoy algo bien. No me hicieron nada de la mano porque no sé que, como que no se puede hacer como mucho, pero dije con terapia y así, pero de los pies, yo tenía el pie así como doblado así y como que me lo posiciono mucho mejor. ¿Cuántos hermanos tienes? ¿Algunos de tus hermanos sufren de la misma enfermedad? No, ninguno. Yo tengo son siete. Con respecto al proyecto GLOTIS, ahí se llama el proyecto que crearon, ¿cierto? Que se llama el juego del pez, Ethic Play, ¿verdad? ¿Qué te motivó a crear este proyecto? Que se sobre la ambientación de los océanos, la contaminación, así que como que la persona siempre tiran como desperdicios al mar, sabiendo que se le hace mucho daño a las criaturas marinas, tanto en la superficie como afuera, porque nosotros los peces no los comemos, pero tienen también, ellos se llenan lleno de desperdicios, ya que la persona como tiramos basura, entonces eso es lo que nosotros se consume. Perfecto. ¿Cómo lo diseñaste este proyecto? Ya que puedo entender que no fue de ajustar los dedos, ¿cómo creaste este proyecto? ¿Cómo lo pudiste manejar? ¿Tengo tenido con la lacto? Sí, con la lacto. Yo con la lacto, entonces la abro y puedo un poco, podemos deslizar aquí la pantalla, aquí deslizarlo, y a veces uso, a veces lo debo, a veces toco entonces las teclas, entonces para poder diseñarlo. Ok. Entonces crear el dibujo, programarlo, codificarlo y así. Bueno, Endri, ¿qué deseo especial tú le pedirías a Dios con respecto a tu situación? ¿Qué tú quisieras que Él hiciera? Pues quisiera que el Señor me ayudara a poder yo abrir las manos, cerrarla y poder estar caminando bien, así poder llegar a mis logros, ya que quiero ser, estoy pensando en la universidad, en tener una beca para poder ser programador o ser psicólogo, para poder ayudar a las personas que dicen que no pueden hacer algo, pero todo se puede en la vida. Amén, muy bien. Al Ministerio de Educación, para que pueda tomar en cuenta el propósito de este joven, un joven talentoso, con mucho deseo de crecimiento, y sobre todo necesita la ayuda necesaria para el poder cubrir su tratamiento, la cual es un poco costoso. Tengo entendido que tiene rehabilitación. Sí, yo iba así, yo iba así, pero como creo que está muy lejos, y el coronavirus, y que mi mamá no puede estar pagada, no puede estar gastando tanto, porque como somos cuatro acá. Bueno, estas son las palabras que tenemos en el día de hoy con Wendy y Manuel. Vamos a seguir dando el caso y esperemos realmente que esto pueda llegar a todo el que quiera colaborar con él. Es un joven muy talentoso y la cual necesita realmente de la ayuda. Vamos a dejar los contactos para que puedan localizarlo. Le pide ayuda al Ministerio de Educación y a toda la persona que puedan aportar, para que él pueda continuar y pueda caminar y ser un niño más estable, normal. Martina, te invito a los amigos televidentes a continuar en República Dominicana, pero en esta ocasión con Daniela Baez y su recorrido turístico. Gracias, Ana. Hola, ¿qué tal? Bienvenido a su recorrido turístico con Daniela. Hoy vamos a mostrar un poco lo que es la Playa Susúa y Cabarete. Veamos. Vamos a conocer un poco más de estas hermosas playas de la República Dominicana, como es Playa Susúa y Playa Cabarete. La Playa Susúa, a tan solo 24 kilómetros de Puerto Plata, se encuentra una de las playas más bonitas y divertidas de Puerto Plata. Esta playa es conocida por todos los dominicanos por contar con unas increíbles condiciones naturales. Entre ellas se destaca abundante vegetación que rodea las costas y las cuales de sus aguas las que acogen uno de los ecosistemas submarinos más ricos de la zona, convirtiéndose así en una delicia para los amantes del submarinismo. Entre las diferentes actividades que se pueden realizar en las inventaciones de la playa, sobresalen las actividades acuáticas como el snorkeling y el buceo. Además, en su visita a esta playa no puedes dejar al lado uno de los símbolos históricos dominicanos, como es el Tres Pilotillos. La playa Susúa cuenta con un gran número de restaurantes y de bares, donde podrás degustar los deliciosos platos típicos dominicanos. Y continuando con la playa Cabarete, es la capital del Caribe de los deportes acuáticos y los deportes de aventura. Situada en la provincia de Puerto Plata, muy cerca de Susúa, este municipio es uno de los mejores destinos de la República Dominicana para la práctica del surf, del white surf y el kaiter surf, este singular pueblo es clavada en la bahía de Cabarete, de la que se toma como nombre es muy popular por ser las mejores olas y los mejores vientos de toda la isla. Podemos destacar la playa Encuentro, está a unos 4 kilómetros al oeste de Cabarete. Esta playa es la más visitada de todo el Caribe, gracias a sus condiciones inmejorables para la práctica de los deportes acuáticos. Hay que destacar también que Cabarete no solo es un punto de interés deportivo, sino que es también un excelente destino turístico. Cabarete cuenta con hoteles de primera categoría en los que alojarse. Otro de los encantos de Cabarete es su gastronomía, rica y variedad por el ambiente internacional que se respira allí, gracias a los muchos turistas que lo visitan. Desde aquí también podrás visitar una de las zonas naturales más destacadas de las costas norte, como es el Parque Nacional El Choco, y conocer las interesantes cuevas de Cabarete, en un circuito de una a dos horas de duración. Con esta vista tan hermosa podemos ir a la playa de Cabarete y su ciudad, donde tenemos un viaje muy pronto, así que no se lo pueden perder. Aquí, gente, con lo turístico con Anela. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!